Yo le pido a la gente que me ayuden, que de verdad me ayuden, yo necesito, yo quiero volver a caminar, yo no quiero estar en una silla de ruedas. La niña empezó a presentar síntomas en su rodilla de un dolor nada más. La solución que me daba el médico era amputación, no me ofrecía más. Se puede reconstruir su rodilla. Imagínense la sorpresa, mi niña, su sonrisa, ¿qué le puedo decir? Fue un momento muy emocionante, muy emotivo para yo como papá y mi hija, no lo puedo describir. Yo he tocado puertas desesperadas, me llamaban, me ilusionaban y a última era una tristeza enorme. Me manda el gobernador Roberto Sandoval, se enteró de lo de tu prótesis, de tus sueños, de tus 15 años. Quiero caminar para hacer la misma de antes. Y lo vas a lograr. Muchas gracias, estoy muy contenta, él hizo mis sueños posibles. ¡Gracias! ¡Gracias!